¿Qué es César Gómez? ¿Qué es César Gómez? ¿Qué es César Gómez? ¿Qué es César Gómez? Necesitamos un apoyo financiero, actualmente nuestro mostrador está recibiendo un 40% de utilidad, pero pudiéramos mejorarlo con productos que pudiéramos comprar con el fabricante, dejando a un lado los intermediarios. Es por ello que necesitamos de tu apoyo. Si te interesa, podemos hablar más a detalle.